Estamos con el tema de innovación sectorial y para hablar sobre las tendencias en innovación para el transporte de pasajeros tenemos al Dr. Juan Carlos Rodríguez, con un dador y arquitecto de software de Parque. Bienvenido, les doy el micrófono. Bien, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre tendencias en innovación para el transporte de restos de pasajeros. La innovación ha sido un tema bastante referente en este congreso. Digamos que el foco de todo este congreso ha sido la innovación. Ayer veíamos en el panel de expertos que trataron de definir un poco la innovación y nos dieron como ciertas claves, ciertos pasos como cómo debe ser el ambiente para que esta innovación sea de cierta. En definitiva, como para resumir lo que le dijeron ayer, se podría decir que el cambio requiere, para que haya un cambio se requiere innovación, para que haya innovación se requiere un cambio también. Obviamente, sin creatividad, ese cambio no se puede dar y tampoco se puede dar la innovación. En resumir las cuentas, los que inician este cambio, los que participan en los inicios, son los que mejor tienen o los que mayor oportunidad tienen de gestionar a este cambio. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, como ya me presentaron, soy arquitecto de software y computador del Pantre, que es un motor que me gusta online para comprar tiquetes en línea. Entonces, para continuar con esta presentación, primero tenemos que entender cómo ha evolucionado el negocio y cómo ha evolucionado la innovación en el transporte terrestre de pasajeros. Entonces, lo vamos a hacer por medio de tres etapas. En la primera etapa, vemos que la competencia o los competidores a los competidores directos es básicamente como el antiguo oeste. El que disparara primero era el que tenía la mejor oportunidad, el que comprara la mejor tecnología o el que llegara primero a un destino, un ser que tenía una mayor ventaja sobre sus competidores. Durante esta época, vemos que se crearon los líderes que tenemos en este momento en la industria del transporte terrestre de pasajeros. En cuanto a la empresa, digamos que puede ser de 1914 hasta alrededor del 2000, porque en 1914 llegó a la primera empresa de transporte terrestre de pasajeros que se llamaba Greenhouse en Estados Unidos. Entonces, pues, como decíamos antes aquí, era el que adquiría los mejores buses, el que llegara primero a un destino, el que estuviera más de estrategia de marketing, etc. porque vosotros sabía quién era el competidor, yo sé, como empresa de transporte, que mi competidor era otra empresa de transporte, sabía a qué destino llegaba, cuál era sus precios, en fin, esa es la conclusión que ustedes vean que yo, porque es lo que han estado viviendo día a día. En la segunda etapa, en la segunda etapa tenemos competidores directos. Básicamente, esta etapa se situa en el tiempo actual, es donde estamos ahora. Competidores indirectos. Se ha visto que últimamente los colombianos que han estado viajando más, ¿cierto? Más del todo, los colombianos han viajado. Se estima que más del todo el viaje este año, más del todo el año pasado, ¿cierto? Este crecimiento se atribuye en cierta medida a las aerolíneas de bajo costo, las cuales han impulsado los colombianos de bajo costo de edad online. Se dice, este porcentaje, este 78,2% que planea viajar este año, o sea, porque es más del doble que el año pasado, ese 83% se estima que gase el mismo o más dinero que el que gastaron en sus vacaciones o en sus viajes el año indirectamente anterior, ¿cierto? Entonces, está claro que la gente quiere viajar, ¿sí? Por el medio que lo estén haciendo, eso pues depende de a los personales, ¿cierto? No significa que la plata está ahí y los sugiere viajar. En el desarrollo de bajo costo, lamentablemente, hay que decirlo que las aerolíneas de bajo costo están ganando, de cierta manera, el curso, ¿cierto? Están transportando alrededor de 2 millones de personas al año y han tenido un crecimiento desde el 2012 del 3% al 10%, ¿cierto? Pero hay que tomar esto de cierta manera, pues, no decir que vamos a establecer la guerra directamente o algo así, no. Lo que podemos hacer es aprender de ellos, aprender de las cosas que ellos están haciendo bien, ¿cierto? y tratar de llevar ese aprendizaje al negocio de transporte terrestre del país. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ¿qué tienen todas estas aerolíneas en común en lo que a tecnología se requiere? La respuesta es sencilla. Cada uno de los aerolíneos de bajo costo que está trabajando actualmente trabajan con motores de combustibilidad online o agencias de viaje online. Las aerolíneos de bajo costo han adoptado esta tecnología de viaje hace algún tiempo. Ya han tenido trabajos con motores de combustibilidad online, por ejemplo, dos ejemplos específicos, despegar.com y skyscan, ¿cierto? Ellos han visto, entonces, que la distribución online es clave para el desarrollo de su negocio y amplía tanto sus ganancias como la base de sus clientes, contrario a lo que se puede pensar de que disminuye en cierta medida tanto la base de clientes como las ganancias. ¿Por qué? Porque al establecer alianzas con empresas de tecnología, se cree que, por ejemplo, al vender un cliente se reduce el margen de ganancias que cobra la agencia de viaje línea. Pero, en general, las agencias de viaje línea ayudan a obtener una base mayor de clientes, por ende, la ganancia general va a ser mucho mayor. Para mostrar eso, para ser más específico en este momento, le voy a mostrarles un caso de estudio que se llama RedBoss. RedBoss es una compañía de la India que hizo operaciones en el 2006 y le dio alrededor de 1.3 millones de tiquetes con 850 empresas de buses. Eso es en la India, ¿cierto? Es el cuarto sitio web más visitado en la India. Y lo importante de este tema es que, cuando RedBoss apareció, el 25% de las ventas online que hizo RedBoss se hicieron a viajeros completamente nuevos. ¿Cómo así? Eran viajeros que antes preferían viajar con otros medios, por ejemplo, en avión, preferían irse en tren, en otros medios, ¿cierto? Pero, cuando RedBoss apareció, ese 25% de personas que estaban viajando con otros medios llegaron a intentar comprar por primera vez un ticket de uso. Y lo hicieron con RedBoss. ¿Por qué lo hicieron con RedBoss? Bueno, RedBoss tiene unas características que hace atractivo, que se le hace atractivo para los medios. Un ejemplo de eso es, y lo han comprado aquí, lo dijeron ayer, lo pusieron el panel, la transparencia. RedBoss provee mucha información, tanto de los buses, como de los buses, las empresas de buses, los destinos, las comodidades del bus, comentarios, ¿cierto? Y eso hace que la gente tenga más confianza a la hora de viajar en un bus. Otro aspecto importante que hay que encontrar es que cuando RedBoss apareció, hubo un crecimiento del 25%, pero la diferencia de ese 25% con el 25% que hablábamos ahorita que se refiere a el 25% del slide anterior es 25% de clientes nuevos. Quienes que compraron por primera vez un ticket de bus, ahora este 25% quiere decir es el total del mercado de venta de etiquetas de bus online. Entonces, un crecimiento del 25% en el total de venta de etiquetas online cuando apareció RedBoss. Y estamos hablando de que en la India el mercado de etiquetas de bus es alrededor de 2 billones de dólares. Entonces, ahí se puede dar una razón y un beneficio para todos. Otro ejemplo que queremos mostrar es el motor de búsqueda SkyScan. SkyScan es un motor de búsqueda internacional, digamos que no tiene relación con Latinoamérica, pero si uno hace una búsqueda de rutas o destinos en Colombia notamos que en SkyScan aparecen las 5 principales aerolíneas colombianas. ¿Eso qué quiere decir? Que las aerolíneas colombianas tienen presencia en el exterior por medio de los motores de búsqueda online. Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Eso por qué hemos venido hablando de eso o de cómo está el negocio ahora? Pues sencillo. Todo eso es para tratar de aprender cómo va el negocio ahora, hacia dónde se dirigen las tendencias, ¿cierto? Es difícil o es complicado pensar que lo que hicimos antes va a durar para siempre. O sea, este negocio es muy cambiante, la innovación es muy cambiante, la tecnología se mueve demasiado rápido, entonces hay que ajustarse a los cambios. Eso, ¿cómo hemos soportado eso? Los viajes se alinean y no solamente, en general, transporte, redes, diferentes medios, está creciendo más rápido que cualquier otro medio, ¿cierto? Decimos que en el 2013 tenía una participación de mercado del 26,1%, pero se estima que en el 2018 llegue al 28%. Entonces vemos que el crecimiento de las compras de etiquetas online ha ido creciendo y vemos estimaciones para los años como el 2016, 2017 y 2018 en mil millones de pesos. Ahora, cuando uno habla de qué están haciendo las personas online, decimos que las personas no siempre llegan de una vez a comprar etiquetas, la gente no está en ninguna de las que van a comprar etiquetas. Hay otras actividades en la violencia, por ejemplo, planificar el viaje, investigar sobre su próximo destino, obtener fuentes, ideas, fuentes de ideas, pero obtener ideas para viajes, perdón, leer opiniones, publicar opiniones y hacer robos de viaje. Pero, si lo vemos tratando de organizar esta gráfica a manera de pasos lógicos que realizan las personas online antes de realizar su viaje, vemos que inicialmente las personas pueden leer opiniones, después, con esa lectura de opinión se hacen ideas de a dónde quieren viajar, cuando ya tienen la idea más o menos de dónde quieren ir, investigan sobre sus destinos, después planifican su viaje. Como ven, la planificación del viaje es el mayor porcentaje de en cuanto a las actividades de las personas online. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso lógico después de planificar el viaje? Comprar el tiquete o los tiquetes. Entonces, ¿dónde compran los tiquetes? No existe un solo medio, ¿cierto? Vemos en internet las tradicionales páginas de las compañías de viajes o otros medios. Pero, lo importante aquí es que a través de los años y de los últimos años se ha visto una tendencia creciente en cuanto a la preferencia de comprar tiquetes por medio de agencias de viaje online o metabusadores. Los metabusadores son, digamos, si yo tengo a Google, si yo tengo a Yahoo, ¿cierto? Que son dos buscadores, un metabusador sería algo más arriba que ayuda a encontrar buscadores. En este caso sería algo más arriba un buscador que ayuda a encontrar buscadores online de donde entiendes el inman. Entonces, vemos que la tendencia o el mayor porcentaje es la preferencia que está en las agencias de viaje online. Después, un poco por debajo tenemos las páginas de las compañías de viaje que están haciendo no ver la obra ahí y tenemos por más abajo otros medios como son Groupon o ventas por invitación o las propias agencias de viaje. Si notamos los porcentajes el acumulado de los porcentajes está el 100%, lo que quiere decir que las personas no seleccionan un único medio de compra. Esto es, las personas no están directamente o solamente a comprar el tiquete con la agencia de viaje online. También lo hacen por medio de compañías de viaje, por utilizar el grupo o el otro y diferentemente. Las características de cada uno son para marcar las preferencias de los usuarios. Pero entonces, lo que nos lleva ahora a pensar es, bueno, si ya está establecido que las agencias de viaje online son beneficiosas para los usuarios, pero, ¿en qué beneficia a las empresas de transporte terrestre en base de negocios? Hay cinco puntos importantes que mostrar aquí. Primero, es preservar la posición y la propuesta del mercado. Esto es, si una persona tiene preferencia por viajar con una empresa, al verla dentro del catálogo que ofrece el buscador online o el motor del buscador online, va a seguir con esa tendencia. ellos vengan, conocen la marca, simplemente seleccionan por ahí. Extender el marketing en buscadores. Esto es importante porque los buscadores son básicamente las puertas hacia internet. Esto es lo que, cuando uno entiende el número que hace llegar los buscadores, ¿cierto? Al nosotros empezar a utilizar la agencia de viaje online, la presencia en internet, tanto de las empresas asociadas, se va a extender a esos mismos buscadores, ¿cierto? Otro aspecto muy importante son la demanda de los viajes espontáneos. Esto va muy ligado con un tipo de usuario que poco se ha tenido en cuenta pero que ya existe que se llaman los millennials. Este tipo de usuarios, vamos a hablar un poco más adelante sobre ellos, pero eso no para tenerlo en cuenta, este tipo de usuarios prefiere un tipo de viaje más espontáneo, más salir de la rutina, ¿cierto? Otro aspecto que se debe tener en cuenta es, por ejemplo, el rendimiento alimentario. Al yo, estar asociado con una agencia de viaje o con un agente, tengo la capacidad de decir, ¿cuándo se ha llenado el punto de un bus, cero? Si ya no tengo más en la flota y si debo o necesito más buses de otros de mis asociados para llegar la necesidad hacia su destino, ¿cierto? Y el punto va soportando al primero y al segundo. ¿Por qué? Todo eso debe tener siempre estrategias integradas en las cuales permitan no solamente reservar la posición de la voz del mercado, extender los buscadores, extender el marketing de buscadores, sino también con los medios tradicionales en los cuales ustedes han aportado. Entonces, ejercer este tipo de estrategias que integren todos los medios desde lo online hacia lo físico hace aún más interesante este tipo de negocios. Entonces, el punto que hay que comprar es que al estar asociado con una agencia de viajes online se debe como optimizar esa se debe optimizar esa sucesión para que los generos eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, pero recalcamos que tanto los viajes están creciendo pero aquí lo que vemos es si no solamente la venda de clientes está creciendo sino que las agencias de viaje online están ganando cuota de mercado a las compañías de viaje. Como vemos aquí en el 2010 había una cuota de mercado del 27% y en el 2013 había una cuota de mercado del 37%. Entonces, es algo para tener en cuenta sobre cómo debo hacer o cómo debo administrar esas asociaciones. ahora sí a los milenials. Los milenials son el mayor grupo de viajeros actualmente en el mundo y son personas que están comprendidas en las edades de los 18 a los 24 y de los 25 a los 24. Notamos aquí algo interesante y es que por ejemplo en las edades de los 18 a los 24 o algo cierto el 68% de personas en este grupo de edad viajan por lo menos una vez al año y el 25 al 34% vemos que el 73% de esa población viaja por lo menos una vez al año. Entonces, el punto interesante aquí es que hay que entender bien este segmento del mercado o sea, debemos adaptarlos a sus preferencias a sus necesidades. Entonces, ¿quiénes o qué o cuáles son las preferencias de los milenios? Primero, los milenios prefieren comprar etiquetas en agencias de viaje online. ¿Por qué? Por la profundidad. Cuando decimos profundidad se refiere a la cantidad de información que las agencias de viaje online les pueden ofrecer a los milenios para que ellos tomen una mejor decisión. Esto es, tal empresa ofrece buses con cama, tal otra no, ¿cierto? Ahí ya puedo ir direccionando la decisión de autónoma. Y lo segundo es la amplitud de las agencias de viaje online. En este punto la amplitud se refiere a yo puedo hacer la comparación no solamente en cuanto a destinos sino también comodidades, costos en general, ¿cierto? Entonces, pero los milenios prefieren lo comprar por medio de agencias de viaje online. Otro punto importante de los milenios es que ellos son menos propensos a ser fieles a una marca. En este tipo de usuarios las, como quien dice uno, las estrategias de fidelización son más complicadas con ellos. Ellos no son fieles a una marca, prefieren comprar precios, prefieren lo que pretende ellos es de quién establece el número, cuál es el contrato para el usuario. Y en ese sentido, al tercer punto, siempre revisan múltiples sitios web para estar seguro de obtener el mejor beneficio. Este punto incluye inclusive a las agencias de viaje online. Ellos vienen directamente a una agencia de viaje online a comprar etiquetas. ellos primero revisan una, revisan la siguiente, revisan qué informaciones están recibiendo cada una, qué grado de transparencia tiene cada empresa y los ratings de las empresas que usen los comentarios de los usuarios para que ellos tengan la mejor decisión. Entonces vemos, este grupo de usuarios usa en mayor proporción las agencias de viaje online. Pero bueno, hay que decirlo, no son el único, o sea, no son el único grupo de la telea, todos viajando, desde niños hasta ya amados a más o menos de 65 años, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las preferencias de cada uno de estos grupos de usuarios? Tenemos en las columnas tenemos las personas llamadoras de edad de 65 en adelante hasta llegar a lo más a los mejores que son los milenios. ¿cierto? Entonces vemos, como ejemplo, las personas de más de 65. Las personas de más de 65 años tienen como preferencia a la hora de comprar etiquetas online para hacer viajes online, prefieren ir directamente a la empresa de viaje. Después, ya, porque les toca, van con la agencia de viaje online y después, mucho más abajo, que están los otros medios de compra. Si nos vamos hacia el otro extremo, hacia los milenios, vemos que los milenios prefieren trabajar con, o comprar con agencias de viaje online y muy más debajo tenemos, por ejemplo, otros métodos, otros métodos de compra, como su grupo o por persona, ¿cierto? Entonces, esto va a quedar una tendencia, ¿por qué? Porque, lastimosamente, los milenios, que son instalados desde los milenios, de los milenios, son los que tienen en ese momento trabajo y plata para comprar los pasajes, trabajo y plata para ir a viajar, son un mercado que hay que tener muy bien puesto. Entonces, terminado esa parte, lo que aprendimos es que, bueno, hay un segmento de mercado, hay unas agencias de viaje online, ¿cierto? Pero ahora, esto es lo que se viene dando hasta este momento. Entonces, ahora sí, llegamos a la parte de lo que es la innovación, lo que va a distinguir a los líderes de los seguidores. En este sentido, llegamos a una media tendencia mundial que se llama la economía compartida. La economía compartida se requiere a yo tengo algo, tú lo necesitas, compartamos. Es sencillo, se viene dando la tendencia en todo tipo de mercado, están irrumpiendo en todos los tipos de mercado, hasta que menos se le ocurra a uno. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es el de artículos de cocina. Yo tengo una licuadora que me sobra, publico, cojo mi celular, publico en internet, en la página de la aplicación, tengo una licuadora, tranquilo, o sea, dos mil pesos a la hora. Otra persona que necesita la licuadora, sencillamente, entra en la aplicación y compra ese tipo, ¿cierto? de alquiler de la licuadora. Eso es economía compartida. Estamos compartiendo cosas que yo tengo, que tú tienes, pero que tú necesitas. Y como decía, esta tendencia estaría a todas las instituciones establecidas. Entonces, ¿qué industrias ha sido la economía compartida? Porque es una que está por todas partes. En el sector de transporte tenemos a un lado de la galería frita, en hoteles tenemos a Airbnb, en parque de los tenemos a Park My House, en taxis tenemos a Uber, y en tours tenemos a Payone, en todos los sectores son, por no ver, algunos, los más importantes, por decirlo así, por los que han tenido mayor mención últimamente. y esta mega tendencia está en Europa y en Norteamérica. Probablemente en un otro trazo llegue a América Latina y se estima que tiene un crecimiento de aproximadamente, está actualmente aproximadamente entre los 15 mil millones que va a llegar en 2025 a un mercado de 325 mil millones. Otro aspecto importante mencionar aquí es que el impulso a este tipo de economía compartida se lo está hablando el tipo de usuarios milenios porque son los más, los que le gusta más compartir, compartir experiencias con otras personas. Les vamos a poner un caso aquí como es el de Airbnb. Airbnb es sencillo. Yo tengo una habitación disponible, por ejemplo, en mi apartamento o en mi casa con Airbnb o una aplicación y publico. Tengo un apartamento, tengo una habitación disponible en mi apartamento y lo rento a, no sé, 20 mil pesos otra persona llega, le gusta la publicación y se hace negocio inmediatamente. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo ha afectado esto a la industria y a los hoteles? Por poner un caso de estudio. Entonces, por poner un caso de estudio. Un estudio que se hizo en la ciudad de Austin, Texas, mostró que el impacto de Airbnb en la industria hotelera fue negativo del 3% en los ingresos de la industria hotelera en Austin Texas. Ahora, tuvo otro impacto que es el opuesto a ese, ¿cierto? Opuesto y desproporcionado en las propiedades de gama baja. ¿Cómo así las propiedades de gama baja? ¿Ok? Las propiedades de gama baja, teniendo el caso de Airbnb, son, yo tengo un apartamento sencillo, un apartamento muy duroso, un apartamento sencillo, de nuevo cobró la pregación y ubico que tengo una habitación lista para reemplazar los otros días. La persona llega y la tira. En ese momento, en ese preciso momento, mi economía va a tener una mejoría porque yo estoy sacando de beneficio algo que no estoy utilizando en el momento y que yo lo necesito, además, que es de gama baja, media. Entonces, las personas, ¿cierto? Los jóvenes, los millenials, en este momento, que son más conscientes de los costos, tienden a referir este tipo de aplicaciones o este tipo de mercado y nosotros creemos o, si yo personalmente y nosotros como me creemos que la gama media va del transporte terrestre de pasajeros va a subir con este tipo de negocios. Entonces, el segundo caso que tengo para mostrarles es un caso que afecta directamente a la empresa de transporte terrestre y ¿qué hace la barca? La barca también tiene el mismo modus operandi, operandi. Yo voy a hacer un viaje hasta, no sé, puedo votar Medellín y digo, tengo mi carro a subir tres puestos, ¿cierto? Ya llegan otras personas, obligan a que les guste, se hace lejos. Pero entonces, ¿por qué les gusta esto a los viajeros? Primero, conocen personas nuevas, eso es muy importante para los viajeros, recopilan consejos de viaje, ¿cierto? Siempre que están viajando, están tratando de obtener ideas de viaje, uno de los aspectos que habíamos en el slide anterior de las cosas que hacen las personas en línea. También es que este tipo de, por ejemplo, en este caso, la baja de este tipo de transporte no necesita terminales, sencillamente, la persona para que yo estoy haciendo el negocio online puede llegar hasta mi casa o decirnos si no estamos en tal parte porque yo no tengo que hacer un gran recorrido con dificultades basarme hasta la terminal de transportes. En muchas circunstancias la experiencia en realidad es divertida y la historia que sea para contar a un futuro, ¿no? En un viaje en carro con cierta persona, mira, puede ser 20 años. Y hay que decirlo, es más barato que otras funciones interrumpadas. Entonces, en palabras del director de la operación de la Bacarca dice que están estudiando América Latina en el 2015, en ese 2015 se la están estudiando en la Bacarca y se la están estudiando en la Bacarca para mostrar como para una compañía médica que se llama Avento es que básicamente trae algo de pedro de la Bacarca en México. Entonces, siguiendo los mercados de la Bacarca otro ejemplo es que como ya los hoteleros están aprendiendo como esa región están aprendiendo de la Bacarca y están tomando medidas. Eso es importante. Aprender qué es lo que están haciendo los otros para tomar medidas innovativas y medidas que nos ayuden a innovar en ese sentido. Entonces, los hoteleros están respondiendo al desafío de Airbnb con lo que ya ven en la Bacarca y en la Bacarca repitiendo en este congreso de la Bacarca de ayer más transparentes. Están volcando a ser más transparentes de cada usuario. ¿Cómo hacen eso? Primero, incorporando comentarios de usuarios que ya hayan estado en el hotel, ¿cierto? Estos comentarios significan, por ejemplo, ratings y calificación, los usuarios están calificando las habitaciones, están calificando los hoteles, están posteando opiniones que podría mejorar, que les gustó, que no les gustó, ¿cierto? Y otro aspecto importante que ya vemos en nuestro día de vivir que son las redes sociales. Muy importante tener contacto con los usuarios a través de las redes sociales. Entonces, lo que nosotros creemos, es que las empresas tendrían un uso de adaptarse a este tipo de aplicaciones compartidas. Hay que buscar una manera de adaptarse a estas aplicaciones compartidas. ¿Por qué? Porque, pues, a nadie le gusta para los clientes. Listo. Entonces, para decir esto, es que hay que aceptar la tecnología, ¿cierto? En todas las áreas de negocio. ¿Cierto? Las nuevas descendientes, además de competitivo, es cambiante, muy rápido, cambio, muy rápido y es de bajo margen, hay que decirlo, es de bajo margen de ganancia. Entonces, la tecnología puede ser la diferencia, ¿cierto? Entre sobrevivir, entre el éxito y el fracaso. Como ya lo dijimos, la tecnología también puede ayudar a mejorar las ventas y reducir los costos. Hay algunos escenarios, pues, que nosotros planteamos acá como posibles a mejoras ante esos aspectos que te vienen más adelante. Entonces, por ejemplo, traerte a los clientes en el momento correcto, hay que saber preguntarle a qué clientes. Hay una tipo especial de clientes, además de los milenios, ¿cierto? Que están dentro de los milenios, por ejemplo, los mochileros, ya lo decíamos, también, por ejemplo, los extranjeros. ¿Por qué los extranjeros se hacen tan difícil de la corrompia por el tema de la confianza? La confianza, para ellos es muy importante. En la medida que se genere mayor confianza ante este tipo de clientes, vamos a aumentar las ventas al igual que pasó en la India, ¿cierto? Ofrecer más información, socializar más las ventas que tenemos, estar en contacto con los clientes por medio de las redes sociales, establecer metodologías de comentarios y de calificaciones, ¿cierto? Otro aspecto que es muy importante que se pueda realizar son esta demanda de tiquetes, de acuerdo, perdón, los precios de tiquetes de acuerdo a la demanda. Esto es, cuando uno empieza a trabajar en una agencia de viaje online, se puede, se podrían establecer algoritmos que permitan establecer los precios de acuerdo a la demanda del viaje. Esto, es en un proceso claro, por ejemplo, en épocas como se llama Santa, y eso es donde no sabe cuáles la demanda de los viajes, pero es más difícil conocer en otras épocas del año. Entonces, aprender a identificar esas demandas para ajustar los precios es otra forma de ayudar a las ventas. Otra forma puede ser, por ejemplo, mejorar los costos, ¿cierto? En este caso, lo que ya decimos era mejorar la planificación tanto alimentar y gestionar las flotas, ¿cierto? Las agencias de viaje online pueden ayudar a gestionar eso, dado que es más fácil identificar cuando se llena un bus de antemano para poder gestionar más buses a que se destinan a hacer mejorar la eficiencia y la rapidez de los procesos y reducir más la obra o menos tenemos que disminuir la salida de los terminales. ¿Por qué? Porque, digamos que si yo tengo un canal nuevo de servicios, ¿cierto? como sería una agencia de calle por ahí, por ahí, un espacio más reducido dentro del terminal de transporte y utilizar ese presupuesto de esa persona en otro punto donde le sea más útil y colaborar más en un proceso de negocio. Para decirlo, hombre, hay que ser realista y no podemos pensar que siempre lo podemos adaptar en un mundo y siquiera en todo lo que nos rodea, a veces, ni siquiera el negocio en que estamos haciendo. Lo demás ha sido tratar de adaptarse a ese ambiente, ¿cierto? es difícil porque es cambiante la tecnología y a mí es muy rápido pero es posible. Entonces, hay que decir que hacer negocios online no es solamente algo por hacerlo. Yo voy a desarrollar una página y un punto ahí venta de etiquetas y análisis y eso es todo. La venta de negocios online o establecer negocios en línea cambia de manera plástica todo. Todo es negocio. Entonces, nuestra recomendación es una recomendación sencillas pero importantes. Hacer una revisión total de negocios esto lo dijeron ayer en el panel de innovación es importante. Hacer una revisión total de negocios. Yo sé que esa revisión se hace. Aquí en la gente hacen su revisión de negocios porque no sé con qué periodicidad pero lo hacen. Lo importante aquí es hacerla pero teniendo en cuenta los diferentes ángulos, los diferentes puntos de vista para tratarte integrar esa economía cambiante como es por ejemplo la economía compartida o ese tipo de uso cotidiano. Otras posibles áreas de exploración son, por ejemplo, rutas existentes podríamos o se podría pensar en hacer análisis de rutas incluyendo aceler de carga pasajeros rentabilidad igual que en la revisión del negocio eso se hace pero no hay que tratar de inocer aquí tratar de tener la mente abierta tratar de escuchar lo que están diciendo las nuevas tendencias escuchar lo que están tratando de decir a sus clientes para que este análisis de ruta sea más objetivo o no más objetivo sino tener en cuenta otras posibilidades ¿cierto? El modelo de negocio aquí hay un punto importante y es que por ejemplo muchas de las empresas de transporte carreras de pasajeros en Colombia son cooperativas ¿cierto? esas cooperativas tienen unos acuerdos entre los dueños de buses y la oficina que ellos administran esos buses entonces aquí es importante tratar de establecer ¿cómo diría? establecer acuerdos gal-gan acuerdos gal-gan significa que yo podía digamos hablando con los dueños de los buses reducir un poco el margen con ticket ¿cierto? ¿por qué? porque eso permite a las empresas de tecnología con las que se hagan avianzas tener un mayor margen de maniobrabilidad eso es ofrecer un mejor servicio ser más innovador es cierto y a la final entre ellas lo que va a ser es rentar o sea esto va a mejorar tanto las oportunidades como el rendimiento en general no solamente con ticket los ticket son un poquito pero en general ya algún día se pueden tener nuevos clientes se va a tener más ingresos en fin otro tema muy importante es la estrategia de distribución de ventas ¿cierto? es importante porque hay que buscar asociaciones con terceros ¿cierto? no solamente agencias de vía online es muy importante pero nuevamente hay que pensar fuera del molde para ver qué asociaciones pueden mejorar mínimos estrategias de mercado aquí no habrá un lado de ver en el padre ¿cierto? y me parece interesante es por ejemplo que en la estrategia de mercado se pueden establecer viajes de fin de semana o viajes de secundaria ¿cierto? lo cual va a ser factor influenciador en ese sector del mercado que son con direños otro aspecto como les decía que mencionaba ya en el paredes por ejemplo viajes familiares establecer paquetes en los cuales la familia se sienta más pobre ¿cierto? aquí como quien dice el techo o el límite es es la mentalidad o mal ¿cierto? debemos tener la mente a ver de tratar de establecer esa estrategia del mercado obviamente relacionado con los puntos anteriores como son los terceros con los cuales no puedo asociar mi modelo de negocios y las dudas que tengo ¿cierto? y bueno casi para terminar voy a decir que la exploración es el modo que conduce es la innovación debemos explorar completamente nuestro negocio debemos no solamente lo que hemos venido haciendo de día a día no solamente en lugar de fruta no solamente en nuestro área no explorar en todos los sentidos un ejemplo de eso lo deben decirnos agencias de viaje corona y es una exploración que en otros tipos de negocios ya sea haber ido trabajando les ha dado resultados bueno aquí estamos comenzando con un pie derecho esa implementación de ese tipo de agencia de viaje para transporte de paseos entonces la idea es invitarlos a explorar a explorar nuevas tecnologías a explorar nuevas ideas de amigos y ninguna idea es súper las ideas hay que analizarlas con cabeza de vida bueno hasta aquí mi excuso si tiene que alguna pregunta que este es el momento de hacer ahí ya está ahí ya está listo primero que todo felicitaciones gracias también por hacer referencia al panel que hicimos ayer entiendo más ahora su posición en el sentido de la pregunta que me que nos hizo sobre la economía compartida yo soy usuario de Airbnb lo utilicé en Europa ahorré por lo menos el 50% no sólo en la parte hotelera sino porque permite otras cosas adicionales en el apartamento que uno va le da una economía de escala le dan a uno la familiaridad etcétera y el conocimiento mucho más de la región entonces es una cosa importante es más tengo un apartamento en Airbnb ahora o sea soy además que eso lo permite ¿no? o sea ser además en ese el lo que quiero mencionar con esto con este ejemplo y usted lo tiene ahí de presente es que si nosotros no cambiamos realmente nos quedamos estancados pensando en que el gobierno está en contra de nosotros que todo el mundo está en contra de nosotros mientras los demás están pensando en otra en otra dimensión en otra en otra estrategia que realmente facilita mucho más el posicionamiento en el mercado el conocimiento una cosa que usted mencionó hay el conocimiento de los perfiles de los clientes es clave para saber a qué segmento de mercado le estamos apuntando y cómo mejorar o darle el gusto a esas personas cambiando la estrategia tanto los vehículos el tipo de vehículo el tamaño es decir lo que usted está diciendo como lo decía yo ayer es más fácil adaptarnos al río que adaptar el río a nuestra embarcación es mucho más fácil y menos costoso y más hacia el futuro de antemano créame que vamos a tener que trabajar juntos porque esta es una labor que nos compromete en ir mucho más allá de lo que estamos haciendo y cambiando nuestro trabajo todo lo que dijo me parece excelente y lo felicito muchas gracias buenas tardes si bien vimos los ejemplos de Airbnb y de BlaBlaCar y de Triptown qué ejemplos hay en estos países o en esas ciudades de cómo se ha adaptado a las empresas de transporte de terrestre y pasajeros contra esos fenómenos han hecho rutas de acercamiento han dado beneficios adicionales al viajero qué ejemplos han dado para contrarrestar esos servicios adicional a traducir las páginas web colocar más puntos de venta qué ejemplos han tenido que tú puedas conocer de adaptaciones a ese fenómeno que yo conozca en realidad lo que las empresas le están apuntando y es porque digamos que el tipo de negocio con BlaBlaCar eso en sí hay que decir en cierta medida raya la informalidad cierto entonces no es posible convivirse al mismo nivel de ellos pero lo que se dice es que las empresas lo que tratan de ser es ser más transparentes de cada usuario más transparentes de lo que yo diciendo más información o que ser es tratar de que quien se sienta más confiado de viajar con 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 las empresas de verdad establecidas con las empresas que pueden establecidas en D2 porque digamos que BlaBlaCar llega el día mañana a Colombia un ejemplo pero entonces BlaBlaCar se encuentra con un problema y es que nosotros somos menos confiados que las personas en Europa cierto entonces eso se puede prestar para malos entendidos en un transporte con una persona que yo no conozco a viajar cierto digamos que desde un punto de vista esa podría ser una ganancia para nosotros lamentablemente así pero podría ser una ganancia para nosotros cierto ofrecer más confiabilidad que jato ahora otro punto importante que están tratando de hacer las empresas en esos sectores es tratar de enfocarse en aquí en los aspectos primero por acá y por lo otro tenemos las agencias de las agencias de los dos entonces por un lado es tratar de establecer rutas a lugares más cercanos de menos por ejemplo no sé qué sé yo menos de 5 horas a las cuales las agencias deberían las agencias de la agencia de los dos no pueden llegar pero por otro lado tratar de ser más sociales en cuanto a la ruta que voy a a crecer dentro de esos 5 horas de brutas cosas que sean más amigables para los milenios que les permitan conocer un entorno más cercano pero en realidad es complicado y apenas estamos empezando a dar o sea estamos empezando a entender cómo funcívo eso de la economía compartida y cuáles son las preferencias apenas se están dando las primeras no sé palabras las primeras golpes de allá cómo se puede detener eso es muy complicado bueno muchas gracias a todos por estar acá y que sigan aquí en el Congreso doctor Rodríguez muchas gracias por acompañarnos y por su intervención gracias